Con fe, lo imposible es soñar, al bar, combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, empiezo a portar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto a mi vida entregar, si lo dicta el deber. Y yo sé, que si logro ser fiel, a mi sueño ideal, estará, mi alma en paz al llegar, de mi vida al final, y será nuestro mundo mejor. Y hubo tiempo, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento. Con fe, siempre fiel, a su ideal. ¡Gracias!